La fiesta va comenzando Ya se oye los rivales, el cielo está iluminado La estrella parece encajar, bailando este alegre ritmo Vamos todos de parranda y gozando con mis amigos No, vamos a este carnaval, vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra, vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar, y a buscar nuevos amores La fiesta va comenzando Ya se oye los rivales, el cielo está iluminado La estrella parece encajar, bailando este alegre ritmo Vamos todos de parranda y gozando con mis amigos No, vamos al carnaval, vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra, vámonos a disfrutar Y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar, y a buscar nuevos amores Música Música Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar, y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar, y a buscar nuevos amores Vámonos al carnaval, a buscar nuevos amores ¿Vámonos a disfrutar, y a buscar nuevos amores? Vámonos al carnaval, al carnaval de mi tierra